Estas mantas que están trabajando mis compañeras, trabajamos este trabajo, se llama el urdido. En quecho a nosotros lo llamamos el auye. Este trabajo siempre se trabaja de dos mujeres. No podemos trabajar una sola persona. En aquí nosotros combinamos los colores y hacemos así en forma cruzada, en forma de ocho, para que el diseño salga reversible. Aquí los diseños ya van entrando contabilizados. Las señoras que trabajan aquí ya saben qué diseño están haciendo el urdido. Contando el hilo en forma matemática se trabaja este trabajo. Por ejemplo, para un camino de mesa, aquí nosotros necesitamos unos 1,500 hilos. Para una manta grande, para cargarse al bebé o para cargar nuestras cosas, necesitamos 3,500 hilos. Y también para nosotros tenemos colores importantes. Por ejemplo, los colores verdes representan a las hojas de coca. Rojo representa a los cereales andinos, que es la kiwicha o la quinoa. Y el color amarillo representa al sol. El color más importante para los otros es el color negro. Representa a la pachamama, a la madre tierra. El trabajo se termina, más o menos se trabaja hasta aquí. Luego lo sacamos y lo amarramos para tejer. Hay mis compañeras que ya van tejiendo un camino de mesa. Aquí, señor. Aquí, por aquí. Aquí mi compañera ya va tejiendo un camino de mesa. Para formar esos diseños, aquí nosotros no necesitamos un libro, una revista. No tenemos un patrón. Trabajamos de memoria. En la mente está todo el diseño. Aquí nosotros trabajamos de generación en generación. De madre a hija. Y las herramientas también son hechas de madera de eucaliptus. Y la herramienta más principal para nuestro tejido, aquí nosotros utilizamos este hueso. Mírenlo, es un hueso. Les hago una pregunta. ¿De quién sería el hueso? ¿No? Es un hueso. ¿El marido? No. Podría hacerlo. El marido infiel. El marido infiel. Este hueso es un hueso de un turista que no ha comprado. Aguas. Aguas. ¿Quieren irse con sus huesos completos? Compren, compren, claro. Las señoras trabajadoras. No, es una broma. Adivinaron. ¿Es un hueso de llama o de alpaca? No de turista, tampoco del marido. No sirve para ajustar, para tupir el tejido. Sí, sí. Entonces, así la ajustamos. Esta es la herramienta, la principal para nuestro tejido. ahora vamos a ver el avance termino de escoger y ahí lo hace pasar y el diseño va saliendo ambos lados el mismo dice cualquier lado se puede utilizar es el mismo en este tejido nosotros plasmamos la flora la fauna la convivencia del pueblo de chinchero por ejemplo aquí tenemos un diseño su nombre es mayo que representa a los ríos zigzagiantes tenemos otro diseño su nombre es asca representa a las estrellas también tenemos otro diseño su nombre es loreipo representa una planta medicinal también nosotros llevamos como nuestro documento de identidad en cualquier sitio que vean este diseño es el diseño de chinchero zigzag blanco que lleva este diseño representa nuestras montañas nuestros apus apus nosotros lo llamamos a los cerros espirituales también tenemos aquí en nuestro pueblo dos lagunas grandes para nosotros esas lagunas son sagradas por eso plasmamos en nuestro tejido uno es piurei que representa a las mujeres el otro lado es laguna hueipo representa a los varones la dualidad andina mujer y varón en el medio tenemos en forma s representa el inicio el término del año agrícola como calendario inca los ojitos pequeños representan a los ojos de cóndor y para acabar toda esta manta demoramos un mes trabajando al día cinco o seis horas diarias no podemos trabajar más horas la vista, la espalda, la cintura, lo suelo y una manta cuando está terminada va quedando así todo alrededor así sin borde y luego hacemos el borde ahí mi compañera va trabajando el borde de la manta va formando el diseño también está utilizando una agujita antes no había la aguja eso se trabajaba con pluma de cóndor ahora nosotros hemos modernizado porque hay bastante la aguja y ya no hay cóndor ni una manta cuando va a estar terminada va a quedar así todo alrededor con su borde y estos bordecitos representan a los ojos de la princesa inca o la ñusta elegida ya ahora pueden tocar la textura de lana de oveja jajaja 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 ya no lo toca jajaja jajaja si dicen que tocan y ya deben comprarla jajaja no es una broma eso es baby alpaca aquí mi compañera va trabajando baby alpaca Una bufanda está trabajando. ¿Esa es la baby? Sí. ¿Puede la diferencia entre la baby y la baby? Puede tocar la textura. Es porque es más legal. Es más delgado, es más suave. Entonces, la baby alfaca es primer trance. Lo debemos tener, pero es suave. Primero trance y media alfaca. Entonces, la alfaca es más...